Conocidos como los Dreamers, veo las mismas cualidades que Michelle y yo tratamos de inculcar en nuestras hijas. Respetan a sus padres, estudian para superarse, y quieren aportar al único país que conocen y ama. Como padre, me inspiran. ¡Qué bueno! Pero la palabra inspiración no aparece en el diccionario migratorio. No la dominan las fuerzas policiales de Arizona. No se mastica, no se come. Y permíteme corregir una parte que no entiendo. Los Dreamers no son como Malia o Sacha. Muchos no tienen ni $465 para iniciar los trámites. Tus hijas tienen paseos matinales con cobertura de prensa. Los Dreamers tienen marchas. Tus hijas tienen cenas de Navidad, santas, arbolitos. Los Dreamers, hambre. Usted es el presidente del país más poderoso del mundo. Alberga una fortuna en su cuenta bancaria, y muchos de los padres de esos muchachos están desempleados y viven de cupones de alimentos. Y como presidente, su valentía me ha hecho recordar que ningún obstáculo es muy grande. Ningún camino muy largo. Pregúntele a quienes son deportados cuán largo es el camino de regreso. Y si tanto le conmueven, ¿por qué aprobó medidas temporales sin garantías y apenas unos meses antes del sufragio? Porque tal vez, solo sean eso. Muchachos descarriados políticamente, con un fiero Mitt Romney persiguiéndolos, y entonces usted, señor Obama, aparece en escena como un pastor protector y misericordioso. Menos palabras y más actos. Mr. President. God bless America. José González, Soy TV. ¡Gracias por ver el video!